¡Qué es eso! ¡Cómo queda! ¡Qué va! Dije que era contundente, que era una comida increíble. Y va a tener berenjenas en dos texturas. Berenjenas, mirá, como las tengo acá. Berenjenas grilladas. Sí. Que tienen muy buen sabor. Bien. Por otro lado, las berenjenas que tengo acá en el cabello. Bien. Entonces, en un moldecito... Sí. ¿Me ayudás? Dale, ¿yo qué hago? Y ahora tienen los zucchini. Vienen los zucchini. Ahí está. Grilladito. Una base, base de berenjenas en el cabello. Bien. Arriba zucchini grilladito. Bien. Arriba de la... Fíjate, ya lo estoy agarrando. Perfecto. ¿Qué es eso de máquina? Mirá. Muy bueno. Ah, ya. Te hago otra capita. ¿Otra capita? Tomates asados, tomates cortados en cuartos. Ajá. Esos que me gustan a mí. Un poquitito de tomillo, orégano. Bien. Juego suave, que se desarmen bien. Sí. Queda riquísimo. Si tengo tomates secos, ponlo de... Hidrata los tomates, le ponés tomates secos. Bien. ¿Querés ponerle tomates frescos? Ponele tomates frescos que quedan buenos también. Bien. Ponele albahaca. Otra albahaca. Albahaca, albahaca. El tomate y la albahaca quedan siempre bien. Es una buena, buena como... Mezclalo bien, aplastalo bien. Bien. Y ahí albaquita. Y ahí albaquita. ¿Sabés con qué volvemos? ¿Con qué? ¿Con qué volvemos? ¿Berejenas? Sí, berejenas, pero las grilladas. Melanzanes. Ahí está. Mirá. Dos berejenas. Ahí. Bien. Qué rico. Ahí está. Mirá. ¿Viste lo espectacular que se ve realmente esta rinada? ¿La viste? Un pedacito. ¿Puedo? ¿Puedo probar un pedacito? Pero probalo. Porque aparte... ¿Qué es lo que es? Aparte, ¿sabés lo que tienen que probar? Sí. Agarro esta, ¿eh? A ver. Ahí va, mirá, mirá, mirá. Mirá cómo se socia. Qué rico. ¿Te pongo un poquito de ensaladita, querés? Sí, por favor. Unas hojitas verdes. Ahí. Mirá. ¿Qué es con esto? Almuerzo, pero perfecto, ¿eh? Sí, un poquito más de aceite de la rola. Mirá. Yo... Ay, qué rico. Ay, qué rico. Genial. Mirá qué rico platico. Mirá, además en el corte yo le dije a Santi, yo quiero almorzar esto, porque a mí me gusta almorzar natural y es un almuerzo ideal. Queda buenísimo. Verduras, berenjenas, zucchini, tomate, ensaladita. Como es rico, es contundente. Mirá, mirá esto, mirá esto. A ver, a ver. Esto ya está. Uy, qué bueno. Las telesclaviche, ¿ves? Se evaporó en el cortecito. Se evaporó. Ahora la guardas en un poquito de aceite y ya las conservas. Quedan muy ricas. Donalas bien, que van a quedar increíbles. ¿Seguimos con esto? Está buenísima la berenjena, sí. Ahí vamos. Así cocida grisada, queda muy rica, ¿eh? Queda rica. Muy buena. Fíjate, ahora, arriba de la otra capa de berenjena, voy a poner, pero la berenjena en escabeche. ¿Sí? ¿Qué habíamos puesto? ¿Zucchini? Yo ya no te ayudo más, ¿viste? No, ya me encuentro. No, voy a estar rápidamente. Fue solo una capa. Fue solo una capa. Así, buena presión, porque aparte de esto, te lo llevás al trabajo. Vos te quedaste acá, estás en Buenos Aires, no te fuiste de vacaciones. No. Y decís, che, ¿y este me lo puedo llevar al trabajo? Perfecto. Vos ahí en un recipiente y te lo llevas. Muy bueno. Después de... ¿Quesito? El zucchini, sí, quesito, pero tengo ganas, la verdad que hagan el orden que quieran. Y los no vegetarianos le pueden poner también pollo, carne, jamón. Pollo, unas láminas de pollo, unas láminas de jamoncito o carne. ¿Querés probar? Viste probar. Ahí vamos. Sécate, sécate, sécate. Sécate, toma, toma, toma. Dale, no seas tío. Dale, mienta, dale. Mienta, dale, animate. Está como tímido. Tan tímido, sí. Ahí está, mira, un poquito más de tomate. Sí. Ahí vamos. Bien. Tomatitos. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? Se cierra perfecto. Cuidado, mira. ¿Cómo va? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Albahaca. Sal, ahí va. Sal, sal, mirá, mirá. ¡Oh, dale, dale, dale! Sí, baila, vamos, dale. ¿Me molesta? Yo tengo miedo de... ¡Chiqui-doll! ... vos me diste la metada, vos. Digo, ¿qué ha sido yo? Sí, chiqui-doll, pero a mí me gustan mucho las platas sin carne. Ah, ¿tos vegetariano? No, pero me gustan las platas sin carne. Ah, bueno, muy bien. Quedan buenos. Me gusta comer sano, mirá. Ahí va. Hablando de volar, hablando de volar, le pusimos mucha albahaca. Juanito esto lo eleva, lo hace volar, le encanta. Sí, sí, levita, Juanito, los camarines con la albahaca. Mirá, fíjate. Cerramos, cerramos acá. Ah, eso es mi pregunta, mirá. ¿Qué es esto? No es fácil. Nada más presionar. Sí. Y una técnica. A ver. Es muy fácil. Es muy buena. A ver. La ponés en la heladera y da vuelta. Dan una horita de heladera. Lo pones, da vuelta, de esta manera. Fíjense. Ahí. Sí, parece que la voy a desmoldar, pero no. Así toma presión, heladera, y lo único que tenés que hacer después es desmoldar. Ah, sí. ¡Qué rico! Mirá, mirá. Yo esta la podías desmoldar, ¿eh? Ya, perfecta. Y te quedó. Quedó. Listo. Espectacular. Aplauso para Santi y Giorgiñi. Acepta esta terrina. Espectacular. ¿Sabes por qué la tienen que hacer todos en la casa? ¿Por qué? Porque todos somos cocineros argentinos.